Y la cosa suena ra Pum 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 Y la cosa suena ra 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 Scooby Doo pa pa Y el pum 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 Y el pum 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 Y el pum 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 Y la cosa suena ra 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 Scooby Doo pa pa Y el pum 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 Tú quieres hooka, pásamelo a 20 Tú quieres hooka, pásamelo a 20 Tú quieres hooka, pásamelo a 20 Si no, te voy a romper los dientes Tú quieres hookah, pásame los 20 Tú quieres hookah, pásame los 20 Tú quieres hookah, pásame los 20 Si no, te voy a romper los dientes Pásame la maldita manguera Si no, te voy a hacer tu lío aquí mismo, ¿qué fue? Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te voy a dar un problema Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te voy a dar un problema And the thing goes And the thing goes Skibbidi-pap-pap And the boom-boom-boom-boom-boom Boom-boom And the boom-boom-boom-boom-boom Boom-boom And the thing goes Skibbidi-pap-pap And the boom-boom-boom-boom-boom And the boom-boom-boom-boom-boom You don't know, eh? The boy's not hot Men's never hot Prespiration clean Tripa de pollo No hay que poner en alga Chubby love, dame la vela de la luz Dolby Studio Ja, 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 ja Pa